¿Tienes que vi todo lo de ahí o no? Se pone cebollas Mira la cebolla, esto está buscando Y aquí están los huevos Ahí hay huevos con cebolla y sin cebolla Ahí están con cebolla y sin cebolla juntos El sin cebolla lo pone desde la mesa ¿No tienen carne? ¿No lo dejaron? ¿No tienen carne? ¿A quién te gusta? No, el de con sopa Sí, robó ya Chach Yo voy a empezar con José Carmen Claro, primero con sopa para hacer estómago El que come sopa antes come más más tarde Mami, ¿tienes? Bueno, colombiano Se me lo hagan una No, y lo traes para acá A ver, lo debo y la sopa allí ¿Ya no haymito trabajo antes no?